Hola Rogelio Guevara, Radio Puerto TV. Jugas, vimos al equipo intentarlo, vimos al equipo que dio el esfuerzo, vimos a un Pérez Heredón que vino a armarse bien atrás y vimos un guardameta. Realmente Pérez Heredón, en dos o tres oportunidades, sabía lo que parecía, me pregunto es así, ¿ese era exactamente el equipo de Pérez Heredón que usted esperaba? Sí, yo esperaba 5-4-1, yo esperaba a este armador un poco atrás, como le jugaron a la escuela, porque le jugaron muy bien, yo esperaba a este armador de lateral izquierdo, esperaba a Kraytzer por los niños. La estrategia estaba de que Kraytzer se iba a tocar mucho a Kraytzer y me iba a jugar con Kraytzer. Bueno, ellos ponían a Wally Lunilla, que es un jugador de demand marcador, de ese 5-4-1 gol, hoy fui partido del descenso y se lo digo, yo tomando fallas, yo no querían perder, nosotros queríamos ganar, al final, un poco cocinio, poco rodó el arreglado, mucha lucha, muchas ganas, yo no le puedo ganar. En mi grupo que me equipo corrió, querían llegar a 38 puntos, pero le puedo asegurar, lo sé que yo también le doy valor a este punto, porque si hubiera perdido también aquí hubiera sido muy negativo. La Iglesia me hubiera podido llegar a 3 puntos, Santos me podía empatar. En la tabla general yo tengo 35, ellos tienen 33, 31 tiene Santos y 28 tiene Iglesia. Yo no tengo que esperar los resultados, puedo estar a 7 puntos y a 4, o puedo estar a 3 y a 1, o que otra vez se llama que ahora actúa a progreso y que ahora actúa. Exacto, yo tengo que esperar y a la 2 de la noche, yo creo que este punto me voy a dar cuenta que tiene valor, ¿no? Teniendo el caso importante de hacer obreros, 2 hombres que la pegan muy bien de media distancia, pegan muy bien, o sea, como Franco y como Guara, ¿por qué no se trabaja? ¿Por qué no se trabaja? Nosotros no trabajamos, porque nosotros trabajamos en muchas cosas, me he dicho muchas veces a mí me todavía trabaja de abarcar todo, y eso te lo puedo preguntar a los jugadores, yo no dejo nada de azar, ni el saque de banda de azar, yo trabajo, me saco de presionar, cómo se dice el saque de banda, cómo salir jugando, si soy dominante del juego, lo que puedo hacer, si me puedo que aprender con lo que tengo que hacer, yo trabajo, esto no es parte del juego y yo le saco un poco provecho en esa situación.